Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión 0. Las empresas canarias han logrado colocar su producción además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. ¿Te apetece un delicioso chocolate relleno de crema y ambrosía? Nuevo Chococreme Ambrosía. Chocolate y algo más. De Tirma. Canarias está a la vanguardia en industria aeroespacial. Visitamos el emplazamiento donde la NASA ubicó en los años 60 su estación de seguimiento de las misiones Gemini y Apolo. Desde aquí se siguen programas tan importantes de investigación como uno sobre los efectos del cambio climático y otros proyectos científicos. Y una buena impresión nos llevaremos también tras conocer cómo se trabaja en una industria de las artes gráficas. Fundada en 1978, hoy conoceremos su maquinaria de vanguardia y todos los pasos que conforman el proceso de producción de revistas, folletos y envases para almacenaje. ¡Suscríbete al canal! 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 que vienen en órbita polar, que vienen desde abajo, digamos que no estamos también situados como estaciones polares que ven todos los pases, nosotros a lo mejor solo vemos dos o tres, pero es que por esta zona no hay otra, básicamente es posición, posición y posición. Música Ahora estamos en Mersur. Sí, la sala que nos tenemos Mersur, aquí tenemos dos áreas de actividades principales, digamos que este lado de la sala de aquí es donde está radicado COSPA-SARSAT, que es un programa de ayuda a rescate vía satélite, y de la consola para allá tenemos lo que nosotros llamamos TTC, que es en la zona en la que, digamos que a diferencia de la otra sala, no solo recibimos datos de los satélites, aquí somos capaces de enviar instrucciones a los satélites, somos capaces de comandar el satélite y somos capaces de hacer la determinación orbital del satélite. El problema que tenemos nosotros es que trabajamos, como hemos visto, con antenas bastante hermosotas y entonces esto es como cuando tienes una cámara con un zoom muy grande, a medida que vas metiendo aumento, vas cerrando el campo de visión. O sea, nuestra antena, por ejemplo, esa antena que tenemos ahí de 15 metros, tiene menos de medio grado de campo de visión. Entonces, o sabes muy bien por dónde va a aparecer el satélite, o sea, lo que hay que decir que tiene muy bien determinada la órbita, o lo más seguro es que cuando aparezca no lo veas. Rafael, esta estación Gran Canaria forma parte del legado del pasado más glorioso de la carrera espacial. Sí, digamos que la estación como sí nace a principios de los 60 dentro de lo que se llama la red de estaciones para apoyo al vuelo tripulado de la NASA y se construyó la estación, o sea, el edificio este en el que estamos es el edificio original de la NASA. Hay mucho mito en torno a este edificio, ¿qué papel jugó en el Apolo 11? Digamos que el papel principal que siempre ha tenido esta estación ha sido al inicio de las misiones, o sea, cuando se lanza una misión desde Cabo Cañaveral, la primera estación que puede certificar que hay órbita y que la órbita es buena es esta. Además, en el caso del Apolo 11, pues dio la casualidad de que aunque luego, cuando salieron de la cápsula y tal, nosotros ya no teníamos coberturas, eso se hizo desde Australia, cuando aterrizaron las estaciones que estaban en visibilidad eran las estaciones que estaban en España, que eran esta, y Fresnedillas, me parece que fue, la que estaba entonces llevando los temas de la NASA. O sea, que aquí fue donde se registró todo el proceso de aterrizaje, se veían cómo se les iban acelerando las pulsaciones, que se están quedando sin combustible y tal. Es decir, ¿esta estación sirvió para que se hiciera ese retorno de forma mucho más segura? Digamos que estuvo más en el aterrizaje que en el retorno. En el retorno supongo que también se vería, porque claro, son tres días lo que tarda en venir, pero yo lo que he ido a contar a la gente que había aquí cuando yo entré, que todavía quedaba por aquí alguno de la NASA, era que sobre todo estuvieron en el aterrizaje. ¿Y como industria qué supone el INTA para Canarias? Hombre, nosotros somos, INTA como tal es un centro de investigación, o sea, nosotros no hacemos mucho desarrollo. Aquí sí somos una estación en concreto, sí es un centro de operaciones. Básicamente, ¿qué supone? Bueno, aquí hay trabajando cuarenta y tantos ingenieros de telecom, canarios, formados y casi todos ellos nacidos, formados y criados aquí. Hombre, no somos Asticán, ni somos una gran empresa, somos un centro pequeño que dentro de lo que podemos, pues hacemos tecnología punta. Esta que vemos aquí es la antena que se controla desde esta sala y esta ha sido durante muchos años la antena más grande que hemos tenido aquí, porque no sé yo por qué estas antenas se empequeñecen, esa antena tiene 15 metros de diámetro. ¿Y Rafael, me llaman la atención estos ventanales? No, no están de decoración. Aquí la gente no está, tiene mucha experiencia operando y curiosamente muchas veces es capaz de detectar un posible fallo viendo cómo se mueve la antena antes de que te locante el sistema. Algunas antenas que no vemos las tenemos con una cámara. Bueno, pues esta zona, como ya os he dicho, es la zona donde llevamos el sistema de COSPA-SARSA y mejor que os lo explique a mí, que es la responsable del centro de misión español de COSPA-SARSA. Emilia, tú eres la responsable de este programa. ¿En qué consiste exactamente? Pues mira, el programa se llama COSPA-SARSA, es un programa internacional de carácter humanitario con la intención de proporcionarle alerta de emergencia a los servicios de rescate, de tal forma que ante un accidente, el servicio de rescate que esté más próximo al lugar del accidente pueda tener toda la información relativa a la emergencia de ese accidente. 44 países concretamente estamos ahora mismo perteneciendo al programa. La responsabilidad dentro de este programa es importantísima porque cubrimos todo lo que es el África Occidental y además tenemos responsabilidades sobre toda la Península Arábica y todo el centro y costa occidental de África y todo el norte de África. Además, también cubrimos una zona muy importante que es toda la zona del Océano Atlántico. Es la única estación que realmente cubre ese área. España es la coordinadora de toda la zona africana y de Arabia. ¿Y cómo se explica eso de la ayuda que viene del espacio en tierra? Vamos a ver cómo lo explico. Realmente una radiobaliza lo que hace es que transmite una señal, una onda y es recibida por los satélites. Esa señal es retransmitida desde los satélites a tierra. Pues calculamos la posición en la que está esa señal. Además, la propia radiobaliza también nos retransmite y nos informa de en qué posición está aquellas radiobalizas que lleven un sistema GPS, como le llamamos, un sistema de posicionamiento a bordo. Y una vez que tenemos ya ese cálculo de la posición, pues es cuando enviamos los datos a los servicios de rescate. Emilia, ¿todas esas señales que vemos en el mapa, que son alertas? Todo eso son las alertas que hemos recibido en este último mes, en lo que es la zona que un poco estábamos hablando de que cubre Canarias. Entonces, estamos viendo cómo en el Atlántico, mira, en esta zona de aquí, esto es una alerta que tuvimos la semana pasada. Se ven que hay muchísimas alertas, muchísimas alertas, no todas ellas, quiere decir que sean alertas reales. Hay muchas falsas alarmas, con lo cual hay que educar al ciudadano en el buen uso de la radiobaliza. Esto sería la realidad de lo que hemos recibido en el último mes. Y todas y cada una de estas alertas hay que estudiarlas y hay que analizarlas de forma individual. Hemos hablado de las radiobalizas, pero habrá gente que no la ha visto nunca. ¿Qué es una radiobaliza? Bueno, pues aquí vamos a ver un amplio despliegue de tipos distintos de baliza. Una radiobaliza, pues no es más que un dispositivo que va a transmitir la señal de emergencia. En este caso, esta es una de las más grandes que tenemos aquí a la vista. Realmente la baliza no viene así, o sea, esta es lo que es la baliza, pero la baliza no viene así. Mira el peso que tiene. Esto va dentro de un dispositivo, de una cápsula, que va precintada. Ese precinto va a abrirse con un cambio brusco de presión. Con lo cual, cuando un barco se va a hundir o se está hundiendo, al cabo de que la cápsula alcanza a lo mejor 3 o 4 metros de profundidad, la cápsula se va a abrir, va a hacer que la baliza salga a flote y la baliza se va a quedar transmitiendo en el mar. Entonces, ¿cómo se activa la baliza? Pues se va a activar precisamente con un cambio brusco de presión, con un cambio brusco de temperatura. Existen diferentes formas de activación automática. Después siempre está la posibilidad de realizar una activación manual, en la que tú cojas y actives la baliza. Este caso es una baliza que es marítima, que se llaman EPIRPS, y esta es una baliza marítima. Pero también existe la posibilidad de llevar a radiobalizas de tipo manual. En España, ahora mismo, todavía no está permitido el que una radiobaliza de este tipo tenga el código, porque cada baliza transmite un código, pues dentro del código que diga que es una baliza española. Eso no está permitido en España porque la regulación todavía no la tenemos terminada. Pero sí es cierto que si una radiobaliza de este tipo, en vez de código español, pues tiene código de Reino Unido, por ejemplo, se activase en España, pues igualmente se activaría, recibiríamos la señal y los servicios de rescate tendrían que ir en su búsqueda. La diferencia que hay con las otras es que en este caso estas balizas sí que son exclusivamente manuales. Entonces, cogemos, apretamos aquí el botón y empezaríamos a transmitir. ¿Cuándo se usan este tipo de balizas? Pues normalmente están preparadas para ser utilizadas en expediciones a lugares inhóspitos o cuando las vas a utilizar porque se van a ir a algún tipo de excursión. Tanto unas como otras, unas se llaman las marítimas EPIRPS y las aeronáuticas ELT, tanto unas como otras, tienen una regulación internacional. En España tenemos una base de datos para el registro de estas radiobalizas. ¿Siempre es en tiempo real todas las observaciones? Sí, 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 sí. La importancia de una activación de una radiobaliza es que nada más que se active, seamos capaces de recibir la información. Entonces, ahora mismo estamos viendo cómo tenemos un satélite, es un SARS-CoV-2 que nos viene de norte a sur, es un satélite de órbita polar y en este círculo que vemos aquí tenemos cuál es el área de visibilidad desde la estación espacial de Maspalomas. Eso es todo lo que nosotros estamos viendo. El satélite va a entrar de norte a sur, que ya está entrando, y lo que él vea desde el satélite nos lo va a retransmitir a Tierra. ¿Qué es esta la secuencia? Exactamente. Ahora aquí tenemos exactamente cada uno de estos puntitos que aparecen aquí, que estamos viendo por aquí, son las radiobalizas que ahora mismo están activas y que estamos recibiendo en tiempo real. Aquí además estamos viendo las radiobalizas que cada una tiene un color. Estas son las que estamos recibiendo en tiempo real. Este es el código que yo les decía que tiene una baliza. Ese código, si lo vamos a la base de datos, eso significa algo. Y ese código me está diciendo quién es el país, cuál es el tipo de baliza que está transmitiendo. Me voy a la base de datos y ya tengo información sobre qué barco es el que lleva esa baliza, tamaño del barco, qué medios necesitarían los servicios de rescate, porque no es lo mismo ir a un velero con tres personas a bordo que ir a un transatlántico con 1.500. Con lo cual los medios que ellos necesitan son diferentes. Esta foto que les estamos mostrando es de una alerta real que tuvimos hace unos cuantos años y nos impone muchísimo porque muchas veces sabemos de las alertas que mandamos solo a través de la prensa, pero en este caso el RSC de Dakar tuvo la gentileza de mandarnos una foto del rescate y fue un barco que se hundió, creo que fue a 1.500 y pico kilómetros de la costa más cercana africana y murieron dos personas y se salvaron 11. Entonces, esta foto nos encanta enseñarlas porque es en aquella imagen que antes les mostró Emi en el mapa, que se ven símbolos extraños, triangulitos, circulitos. Si cogiéramos un zoom como en el Google Earth, que ahora todo el mundo está acostumbrado a usarlo y empezarás a hacer zoom, 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 lo que verías detrás de ese triangulito podría ser esto precisamente, que es una alerta real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que cuando nos subimos a un avión tenemos una radiobaliza. Lo que tú decías antes, que es el proyecto realmente más cercano, para mí el más bonito de la estación, porque realmente es que todos tenemos una baliza en nuestra vida, cada vez que coges eso, un avión de Vinter, te metes en el buque de armas, tienes una radiobaliza, con pasarse, por verlo en el entorno nuestro de Canarias, ¿sabes? Es algo tan cercano, tan cotidiano, que lo tenemos ahí y no lo conocemos. Aquella antena, hasta que ves ahí abajo, esa es la antena de control de Meteosat, los Meteosat, que son los satélites del tiempo, tienen dos estaciones, una está en Alemania, la otra somos nosotros, luego todas estas antenas que ves aquí, de ala de Murciélago, son de Ispasat, para control de sus satélites amazonas, que son los que dan servicio a Sudamérica, y los Ispasat, uno de Junoe, que son los que nos sirven a nosotros para ver el Canal Plus, básicamente. ¿Y tienen esta forma por algo peculiar? Este es un tipo de antena que se diseñó originalmente para ir montada en satélites, y la ventaja que tiene es que, por la forma que tiene, digamos que al transmitir, mete muy poco ruido hacia los lados, lo cual te permite poner las antenas mucho más juntas, sin que se interfieran unas con otras. Este es el edificio Crepaz. Aquí lo que hacemos nosotros es explotar los datos de observación de la Tierra. Como un ejemplo que tienes, esto es una imagen de satélite Spot, que es uno de los satélites que estuvimos recibiendo aquí en la estación, en la que ahora puedes apreciar detalles de tamaño de dos metros y medio, nos tenemos resolución de dos metros y medio, y la verdad es que es una foto curiosa, porque además, no es la misma foto de un pase, porque nunca hay un día que esté todo despejado en las islas, ¿no? Pero es un montaje de todos los pases, y si te fijas con detalle, pues por ahí abajo hay una... se ve la estación, incluso se puede apreciar lo que es la antena, la antena de 15 metros se ve como un círculo discreto. Bueno, esta, como te había dicho, pues es la sala del Crepaz, y aquí prefiero ceder la palabra a Juana Sartana, que es una de las especialistas que trabaja aquí, que domina el tema bastante mejor que yo. Juana, ¿desde aquí comprenderemos mucho mejor la Tierra? En este departamento nos dedicamos a teletección. Teletección quiere decir la capturación de las imágenes del satélite conforme pasan por la cobertura de la estación, y nuestro objetivo es recibir diariamente, en tiempo real, la adquisición de estas imágenes y empezar a procesarlas para generar productos. Crepaz significa Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de Imágenes de Observación de la Tierra. Damos un servicio de distribución gratuita a toda la comunidad científica que requiera este tipo de datos. Diariamente nuestra tarea consistiría en adquirir en tiempo real una saga de satélites conforme vamos pasando sobre la cobertura de la estación, y empezar con toda esta cadena de estaciones de trabajo a procesarla. ¿Y qué tipo de productos son los más demandados por los científicos? Mira, a día de hoy los más demandados en nuestra zona de cobertura alrededor de las Islas Canarias suele ser el coeficiente de espesor óptico, que para que se hagan una idea viene a cuantificar la polución que hay entre lo que es el satélite y la superficie de la Tierra por una razón muy simple, porque en las Islas Canarias sufrimos mucho las tormentas de arena. Otro de los productos que tenemos es la contaminación lumínica sobre la superficie de la Tierra. Como puede ver, te va a dar una idea de toda la cantidad de iluminación que tiene la superficie de la Tierra. Ciudades como Las Palmas o Santa Cruz se ven más iluminadas, eso es contaminación lumínica. El Cuentado de la Tierra El Cuentado de la Tierra El Cuentado de la Tierra Estamos realizados para que el Higiene de la Tierra un gran número de los científicos y los científicos. El Cuentado de la Tierra va evolucionando el volcán, al sur de la isla del Hierro. ¿Y aquí qué es lo que podemos apreciar? Como te decía antes, Yaisa, en esta imagen presentamos la temperatura superficial del mar. Este producto lo generamos conforme van pasando los satélites por la cobertura de la estación y es un producto que generamos a diario, antes de que sea solicitado por los científicos, porque es un producto muy demandado. Como puedes ver, la diferencia de las temperaturas entre lo que es el océano Atlántico y lo que es el mar Mediterráneo. Se ven diferencias de temperatura conforme a esta paleta de colores, porque fue tomada en el mes de agosto, donde las temperaturas incrementan mucho. Y decías que era un producto muy demandado, ¿por qué? Sí, porque bien por las corrientes, bien porque te va a guiar a los científicos por dónde se van a mover, bien si están haciendo estudios sobre atunes o bien dónde está haciendo estudios sobre las corrientes, cómo se mueven alrededor de las canarias, es un producto muy demandado. ¿Y aquí, Juana, qué es lo que vemos? Aquí te he presentado otro producto, es clorofila marina, viene a cuantificar los niveles de clorofila marina sobre la superficie del mar. Al igual que antes, una cosa que quiero diferenciar de una imagen como otra, es que cuando estamos haciendo estudios sobre productos de mar, siempre vamos a mascarar la tierra y viceversa. ¿Que la clorofila marina qué es exactamente? Viene a darte idea de cuánto rico es el mar en plácton. ¿Y aquí qué es lo que se ha intentado detectar con esta imagen? Con esta imagen detectamos vertidos de petróleo alrededor de las Islas Canarias. Como puedes ver, el mar está en calma y se ven unas estructuras que rompen con lo que es la simetría de la imagen. Estas manchas que vemos aquí son vertidos y que ya están rotos debido al oleaje. El oleaje ha hecho que se vayan desplazando. Pero aquí podemos ver tracos un poco más recientes, porque se ven muy bien definidas lo que es la línea donde han ido expulsando el vertido. El arte de colocar palabras e imágenes sobre papel u otros soportes ha evolucionado en direcciones que nadie hubiera pensado hace unos años. ¿Quieren saber cómo? En unos minutos se lo contamos. Pensar en Emicela es pensar en un delicioso y aromático café. Disfruta del buen café. Disfruta el sabor de Emicela. Y una pregunta que me hago, ¿cómo solicitan los usuarios estas imágenes? A través de nuestra web, el usuario accedería a lo que es la parte de catálogo de imágenes, donde ellos pueden visualizar desde el año de nuestros comienzos hasta el día de hoy toda la pasada de satélites que hemos adquirido en tiempo real. Vemos que es una estancia bastante amplia y ¿por qué la necesidad de tantos equipos? Porque bajo el concepto de teledetección, este departamento tiene diferentes programas. Entre ellos, el que te acabo de explicar, que es nuestra tarea diaria, pero a su vez tiene acuerdo con agencias internacionales importantes. Por ejemplo, todos estos equipos que ves aquí pertenecen a un proyecto que es Spot. Spot es una saga de satélites de una agencia francesa que está en Toulouse. Y nosotros teníamos un acuerdo, o sea, el INTA tenía un acuerdo en la adquisición de Spot 5 y Spot 4, cuya resolución de imágenes era un poco más alta. Podía ver detalles de calles y edificios. Tanta pantalla me vuelve loca, Juana. ¿En qué consiste exactamente el monitoreo? Mira, aquí tenemos otro proyecto que se llama IAS. El INTA tiene un acuerdo con la agencia espacial EUMESAT para formar parte de toda la red de distribución de datos atmosféricos. EUMESAT es la agencia europea que se encarga de hacer todo el estudio en Europa de los cambios meteorológicos y atmosféricos. Y el INTA quería formar parte de esta red de distribución de datos. Y aquí vemos a una compañera trabajando. ¿Aquí qué es lo que se hace? Como te decía antes, Yaisa, como ves en estas mesas donde están mis compañeras, se dedican todo el tiempo al monitoreo de la adquisición y el proceso de los datos. Cada una está asignada a un proyecto diferente. Somos la primera estación de Europa en la adquisición de imágenes del satélite SEVERS. SEVERS es un satélite chino-brasileño y el INTA tiene el acuerdo con la agencia espacial brasileña. Y aquí vemos a Pilar trabajando. ¿Y una imagen de las islas y del incendio de 2006? Sí. Aquí trabajamos con imágenes de otro satélite cuyo nombre es ENVISAT. Recibimos las imágenes del satélite ENVISAT vía FTP. Y nos dedicamos a lo que es la producción, como el resto de satélites que hablé antes. En este caso, la imagen detectamos los fuegos que en el año 2006 había en el suroeste de la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife. Rafael, muchas gracias por habernos acercado a esta estación de Maspaloma con tecnología INTA. Exactamente. Todo lo que podemos que sea tecnología nacional es el incendio de la pesquisa. En los momentos más difíciles, a cualquier hora y en cualquier lugar, confíe en la experiencia, la eficacia profesional y la atención más humana y cercana de Alianza Canaria. Servicios funerarios. Conozca Canarias con nosotros. CICAR Grupo Cabrera Medina CICAR GERENTE CICAR de Litografía González, una de las imprentas con mayor renombre de la isla de Gran Canaria. Se fundó en el año 78. Sí, por supuesto, se fundó en el año 78. Aunque yo empecé a trabajar en el año 62 y tengo 53 años de profesión. Hacemos desde una tarjeta de visita a cajas para la industria de la alimentación, revistas, sobre todo al corte inglés, que son muy importantes. Han sido una de las empresas que más han apostado en Canarias desde que nosotros empezamos. Yo empecé a trabajarle a ellos también, aunque se fundó en el 78 la imprenta, en el 79 ya empecé a trabajar en el corte inglés y creo que ha sido una de las bases muy importantes para el crecimiento real de esta industria. Pero es importantísimo que la empresa grande apuesten por la industria canaria. Antonio, Litografía González sigue siendo una empresa familiar. Sí, por supuesto. Bueno, como verás, aquí es la recesión y es la primera que tenemos a mi nuera. 3.500 metros cuadrados de superficie dedicados a oficinas. Oficina, fotomecánica, un poco de almacenaje, la impresión y también rotulamos coches. Mi hijo se ha especializado en temas de vinilo. Porque aquí cuando se encarga un trabajo no se elega nada a terceros, sale todo aquí. Aquí cuando viene un trabajo lo hacemos desde el principio al final. Hemos tenido que, por la indiosincrasia de donde estamos, de la lejanía y demás, no hay empresas subsidiarias que te puedan aportar a tu empresa esa ayuda y no hay otro remedio que crecer en parte en todos los sectores, manipulados, máquinas de impresión, troqueladoras, cocedoras. Ahora vamos a conocer ese proceso y dónde estamos exactamente. Ahora mismo estamos en la fotomecánica de donde recibimos en cualquier soporte lo que el cliente necesita, bien sean cajas, tarjetas, cartas, sobres, revistas, en fin, cualquier tipo de trabajo de imprenta a realizar. Como verás, aquí tenemos en este lado al amigo Emilio preparando precisamente una de las cajas de bandama que las elaboramos aquí. En esa otra pantalla, otro chico, como verás, están trabajando con un trabajo de hipercord. En esta, pues, está con la revista de niños para el corte inglés. Y aquí tenemos la amiga María que es la que lleva la sesión de pegatinas y los vinilos para los coches y demás. Y también las coloca. Estamos viendo cómo trabajan una información que se procesan estos ordenadores, pero ¿cómo llegan? Bueno, vienen de diferentes formas. Como sabrás, muchas personas tienen diferentes sistemas para hacer sus trabajos en sus empresas. Pues nos vienen por medio de disque, por medio de perdrive. Nos vienen los originales también, dijéramos, las fotos, los textos para nosotros picarlos. Y tanto hacemos directamente lo que nos envían los de las diferentes empresas como hacemos nosotros aquí el diseño y hacemos todo el trabajo y lo procesamos aquí también. Nos dedicamos a hacer completamente todos los ámbitos del trabajo que se necesita para la impresión en Canarias. Un ejemplo lo encontramos en la pasada edición del Rally Islas Canarias. Sí, por supuesto. Como verás, la amiga María preparó con mi hijo una decoración en la cual verás las distintas propagandas y es una muestra de un poco de lo que podemos llegar a hacer nosotros aquí. María ya ha dado la orden y ya vemos a las máquinas en plena acción. Por supuesto, María ha preparado el montaje de cómo quiere que lo imprima, le ha dado la orden y entonces ya el plotter, en este caso con unas etiquetas de Audi, empieza a hacerlas, después cortarlas, llevarlas al proceso de cortar. Como verás, tenemos el otro plotter trabajando con unas etiquetas grandes de otro cliente y en este plotter es el que todos los trabajos que se realizan, aquí se cortan y se hacen las etiquetas a su tamaño y a su forma y manera, ya sea de cualquier forma, sea tipo vaso, tipo botella, tipo lo que sea, redondas, hexagonales, de cualquier tipo de troquel, lo hace automáticamente esta máquina. Antonio, y teniendo en cuenta la lejanía de Canarias, el tema del papel y de estas bobinas, ¿cómo se lleva? El tema del papel, en cierto modo, la verdad que lo llevamos bastante, bueno, lo llevamos bien porque tenemos un almacén en el cual tenemos unos mil metros cuadrados donde tenemos que tener todo el material, tanto de las bobinas para las revistas como del cartón para las cajas. Ya el papel de vinilo, aquí hay un proveedor que más o menos tiene, pero lo que es, por las cantidades y demás, tenemos que tener un almacén con una media de 3 a 4 o 5 meses de stock, de estocaje, porque, por supuesto, la diferencia que tenemos con la península es que tú en península levantas el teléfono, llamas a fábrica, mira, necesito para mañana 20 toneladas de papel de 90 gramos de la medida que vayas a hacer la revista y al siguiente día la tienes en tu empresa y no tienes ese desembolso ni ese estocaje, aquí tenemos esa dificultad, tenemos que tener el estocaje y el desembolso de tener todo ese material. ¿El troquelado es esto que vemos? Sí, por supuesto, esta es una parte del troquelado, sobre todo por los vinilos que van para pegar al interior, entonces esto se pega interiormente y es lo que vemos en un cristal cuando está pegado por dentro. La impresión se hace al revés y el pegue está aquí. ¿Cuál es el proceso en el caso de la impresión de revistas, publicaciones y cajas? Una vez que Emilio o cualquier otro compañero ha preparado en los ordenadores el sistema de qué tipo de trabajo es el que es, lo pasa aquí a estos ordenadores, el amigo Emilio lo explique que sabe casi igual que yo. Una vez tengamos todas las revistas volcadas aquí, lo que hace este ordenador en un principio es una imposición, ¿qué significa eso? Eso es el que te ordena las páginas de la revista para que salgan en el orden que nosotros queremos, porque este lleva un proceso después de plegado, cortado y demás, ¿no? Entonces aquí ya sale lo que es la imposición de la revista tal cual queremos que salga. Después lleva un sistema de ripeado, es una vez que está todo impuesto, nosotros ripeamos esto para que pasen estos ordenadores de aquí atrás, que son los que mandan la orden a su vez para sacar las planchas. ¿Ripear qué es exactamente? Ripear es el proceso de, vamos a ver cómo lo explico, de separación de colores, ¿vale? O sea, esto, las planchas se imprimen en sistemas CM y K, ¿no? Cada uno de ellos corresponde a un color así, a magenta, amarillo y negro. Eso lo que hace es que separa esas separaciones y cada separación de esas es una plancha, que las planchas se firman en las máquinas que tenemos aquí atrás. Y Emilio, ¿ustedes aquí también hacen correcciones en caso de que estuviera mal maquetada? Exacto. Hay casos en los que lo hacemos nosotros o si son casos que son cosas muy delicadas o que no, pues entonces eso lo decimos al cliente. Pero sí, podemos hacer perfectamente cambios aquí. Y en este ordenador vemos una cola de trabajo. Sí, una vez que el amigo Emilio ha preparado los trabajos y se ha hecho el ripeo y demás, pasan una cola de trabajo que según las necesidades o las peticiones del cliente, pues las ponemos al principio o las vamos atrasando. Con lo cual, como verán aquí en este ordenador, están, de hecho ya hay un trabajo que le han pedido a Emilio con la suborden de trabajo y están mandando a ripear una plancha en las firmadoras de planchas. ¿Y estas ya son las planchas de las que hablábamos? Sí, en este caso, como ya la amiga Emilio ha preparado un trabajo que le han pedido, va a meter las planchas en la procesadora para sacar uno de los colores. Ahora la máquina automáticamente empezará a grabar la parte del negro de la revista. Para los que hemos estudiado algo de historia y desde Gutenberg, ¿cómo han cambiado las cosas? Hombre, tanto. Yo soy de los que pienso que a Gutenberg le aplicaron que inventó la imprenta. Yo soy de los que digo que Gutenberg no inventó la imprenta, Gutenberg inventó los tipos movibles. Es decir, se hacían de una manera las impresiones en unas tablas y hechas a mano e inventó las letras separadas. Entonces, a partir de ahí fue el auge de la imprenta. Pues a partir de ahí, pues el cambio tanto en la generación y en el mundo, gracias a los libros y a los escritos, pues hemos tenido la gran suerte de poder mejorar. La evolución ha sido, pues bueno, en los últimos años ha sido completamente descomunal, ¿no? De lo que vivimos la impresión a mano, a después los fotolitos, las películas y demás, al directo a plancha, como se llama ahora, pues bueno, ha sido terrible, con la mejora sustancial en todos los productos, por supuesto. Aquí se está preparando el negro, pero hemos preparado ya una de color cyan. A revelar, quita lo que sobraría y se queda solamente la parte que se va a imprimir, en este caso del cyan, del azul. ¿Y todas estas planchas luego se desechan? Todas estas planchas se recuperan, se envían a península para reciclar. Aquí todo lo que hacemos se recicla. También nos cuesta lo que no está en los escritos poder enviar hacia afuera todo lo que reciclamos. Nunca mejor dicho eso, de lo que no está en los escritos. Es decir, entonces es un proceso sostenible. Por supuesto que sí, en el tiempo. Y cada vez se están mejorando también más los productos para que sean menos dañinos al medio ambiente. Un proceso hermético que ha durado aproximadamente unos cinco minutos. Sí, según el tema del trabajo que sea dura. Y ahora Emilio la sacará del proceso de filmación. Y la pasa a esta reveladora, que es la que quita, dijéramos, lo que no se va a imprimir. Parece mentira que es una cosa tan limpia y tan, ¿sabes? Que no tiene ningún borde, como cuando la llevas a máquina e imprime la parte que le corresponde, que en este caso es el negro. ¿Y se hace así, de una en una? De una en una, claro. Pero automáticamente va pasando una y otra y se hace de una media de una plancha, dos minutos y medio, tres minutos. Estamos viendo las entrañas de la reveladora. La reveladora. En este caso, como verás, aquí es el producto químico que hace que se coma todas las partes que no van a salir del trabajo. Y después los rodillos de agua que limpian la plancha y salga la plancha completamente limpia por la parte de la salida. ¿Y sale seca, no? Sí, relativamente seca. Por supuesto que hay una especie de calentador que con el calor hace que el agua se seque. Bueno, es un proceso casi mágico. Veíamos esa plancha sin nada y ahora ya está revelada. Como verás, las planchas parece que son todas iguales, del mismo tono, del mismo color y son del mismo color. Lo que sucede es que las tramas que tiene cada color es lo que hacen que sea más rojo, más azul, más blanco, sea que más negro. Aquí vemos además que está todo bien identificado. Por supuesto, el nombre de la revista que es, o si tiempo en este caso, la numeración que nos envía el cliente para el trabajo y demás. Ahora estamos en otra de las estancias de esta fábrica. Una vez que hemos pasado de donde se elaboran las planchas, hemos pasado al tema de las rotativas. Ahora vamos a ver la plancha, lo que se hace con ella. Y el maquinista la está metiendo en la máquina, que es un sistema semi-automático, donde se colocan cada una de las planchas. En este caso este es el amarillo. Y como imprime por las dos caras, arriba tenemos una plancha del amarillo y abajo tenemos la otra, que es la otra cara del pliego, que veremos luego cuando se esté imprimiendo. Un poco verán los cinteros, donde están las cintas, en este caso, como te he dicho, el amarillo. Fundamental el papel y vemos que hay distintos tamaños. ¿Por qué? Por supuesto, los tamaños quieren decir que cada vez que hagamos un tipo de trabajo, ya sea de 16 páginas, A4, 8 páginas, 12 páginas o A5, el tamaño es lo que nos da para hacer todo ese tipo de trabajo. Las bobinas que se cargan automáticamente en la rotativa que admite muchas variedades. Según el tipo de trabajo, es la bobina que cargamos la máquina. En este caso, tenemos una bobina 96 de 70 gramos, que es para una revista. ¿Aquí ya está imprimiendo a qué velocidad? Estaremos a unos 15.000 pliegos por hora. Esta es la parte del negro y vemos con qué facilidad se imprime a las dos caras. Aquí pasamos al azul con el negro. Lo verás, tenemos aquí ya imprimiendo el azul. Tenemos el amarillo, que ya compone de amarillo, azul y negro. Ya se están viendo un poco los tonos. El azul y el amarillo, como todos sabemos, se crea también el verde y los violetas con el rojo. Ahora mismo la mezcla. Y ya el último color, que es el amarillo. El amarillo, como verán, ya está saliendo el amarillo. Este es el horno, donde con calor hace que el papel, y pasamos luego a una parte que es en frío, se cristalice y se seque de forma inmediata para poder seguir con el proceso. ¿Cuánto mide la rotativa? La rotativa ha midido unos 37 metros de largo. Y como verás, aquí estamos en el pupitre, que es todo automatizado, desde donde se controla todo el proceso de impresión, de doblez y demás. Y tanto el frío como el calor, que representa lo que es el trabajo. En este caso vemos cómo acaba de sacar un frío de la máquina, donde estamos viendo las distintas páginas de una revista de novedades para el corte inglés. Esta es la impresión, que estamos aquí en la revista. Esta es una parte del frío, que imprime a dos caras 16 páginas, 8 por un lado y 8 por otro. ¿Es necesario que la maquinaria y los rodillos estén situados así? Por supuesto, porque es la única forma que hay de que la tensión y el control de las coordenadas en las que sale perfectamente la impresión. Porque si no, no hay espacio suficiente para que la máquina pueda controlar. Porque los rodillos lo que hacen es moverse a una velocidad impresionante hacia delante, hacia atrás, para que saquen todos los pliegos bien. Y como verás, tiene una fotocelula hasta arriba, como en la parte de aquí de abajo, que van colocando bien para que saquen perfectamente doblados los trabajos. Bueno, Antonio, cuentan con una maquinaria muy moderna y muy completa. Las personas en Caracas no se dan cuenta de la magnitud de lo que tenemos aquí, pero efectivamente esto es muy difícil de conseguir, son muy caras. Como verás, esto es ya el cierto modo al final, es un embudo, es una rotativa, es muy parecido a los periódicos, que es lo más que conocen la gente, pero esto es comercial. Aquí ya la máquina parece que ha aminorado la velocidad. No, ya, parece aminorado, pero como verás viene de escalerilla todo. Esto son un sistema de salida para un producto determinado que se podría elaborar, que es producto, que se llama producto terminado, nunca me lo he dicho. Que puede ser de cuatro, de ocho, de dieciséis páginas, saldrían terminados, cortados y todo. Esto es un destaque que te controla la salida de la cantidad que quieras poner. ¡Gracias! ¡Gracias! De un sabor inigualable a sus desayunos y meriendas, con la mantequilla más vendida en Canarias, la irlandesa, su buena mantequilla de siempre. ¡Gracias! 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 Con esta máquina casi nos retrotraemos al pasado! O te puedo decir que yo era una máquina de un estilo de esta, que eran las primeras que vinieron a Canarias en el año 63, y había yo trabajado en esta máquina, Así que imagínate los años que han pasado y después cuando yo la puse en el 78, que tuve la suerte de ponerse una máquina de estas, pues ya trabajaba en ella, como te digo. Y en este caso no imprimimos, sino en este caso lo que estamos haciendo es troquelar. Venimos de lo más moderno a lo más antiguo. Estas son las cajas o comodines, como se hacían antes las composiciones. Se llamaban cajitas. Y si quieres, yo te voy a hacer una pequeña demostración en un momento. En esta parte de aquí estaban las mayúsculas y aquí abajo están las minúsculas. En este caso yo voy a componer mi nombre, por ejemplo. ¿Están colocadas con un teclado? Más o menos, con un teclado. Aquí está la composición de Antonio. Y entonces se utilizaban, para hacer los moldes, se utilizaban las diferentes piezas. Hacía el molde completándolo con los espacios que se colocaban así y así. En este caso, como verás, se completó perfectamente una medida para hacer el molde. Este es el pliego que veíamos antes en la rotativa. Este es uno de los pliegos de esta revista que vimos antes en la rotativa, que se compone de tres pliegos interiores de 16 páginas más una portada. Un pliego que cae primero, este cae encima del otro segundo, este cae encima del otro tercero y esa es la portada que cae encima de los tres pliegos que hemos visto. Como verás, una cocedora que los coce, los grapa y los saca hacia una guillotina que se llama trilateral porque corta los tres lados a la vez. ¿Y estos tubos que vemos por aquí? Estos tubos son los recortes que se están produciendo en la trilateral. Los recoge, como verás, aquí abajo en el suelo. Ve a ver si se ven. Por medio de estos tubos los enviamos a una, dijéramos, retratiladora que nos hace las balas de papel que son para reciclar, que lo enviamos a la península, que por suerte se reciclan totalmente. Sí, es verdad que no se ve nada de papel, ningún recho por todas las fábricas. Ah, no, sí, muy bien. ¡Incoluta! Es la forma y la manera de trabajar que tenemos nosotros. Aquí, como verás, es un estaque que te los cuenta de la cantidad que queramos, de 25, de 50, de 100. Y aquí ya la vemos terminada nuestra heredita. La heredita terminada ya. Y ahora vamos a ver casi la última etapa de este proceso. Llegamos a la última etapa del proceso, como hemos visto abajo la impresión. Y en la acuadernación, el cocido y el cortado. Y este es el último proceso donde colocamos la revista para retratilar y poner las direcciones. Verán que automáticamente sale. Aquí tenemos un cargador de direcciones donde aparecen las direcciones de las personas para que le lleguen las revistas a su casa. En este caso son revistas del corte inglés de mascotas que salen ahora, que es para mayo. Verán que este es el proceso y aquí, ya con el plástico, se retractila una vez que ha colocado las direcciones y demás. Las corta. Corta el retractilado. La separa en cantidades que ya están marcadas. Como verás, el espacio que dejará aquí cuando llegue a una cantidad predeterminada que tiene la máquina marcada. Hace un salto, ha hecho un arrastre. En este caso se están haciendo paquetes de 25, que pueden hacer según el grosor de 10, de 100, de 50. Y así ya termina el proceso en pales y sale bajándola en el montacarga hacia Correo. I know they want, I know they want, right back to you, right to you, right to you, back to you. No, lower your eyes, leave me your sign. Follow the signs, right back to you, back to you. En esta zona, Antonio, ¿qué es lo que vamos a fabricar? Aquí tenemos lo que llamamos packaging, que es donde imprimimos todo lo que es las cajas de diferentes modelos para diferentes clientes. ¿Y esta parte del proceso, quién me la va a explicar? En este caso te lo va a explicar mi hijo. Bueno, vamos a ver si estas nuevas generaciones son capaces de superarlo a usted. Espero que sí. Yo ahora te voy a enseñar cómo se imprime en esta máquina, que es de cuatro colores más barrio. Lo que vemos arriba en el ordenador, el diseño se procesa aquí. Efectivamente. Una vez, como tú viste arriba, pasamos las planchas, ya las tenemos firmadas, pues lo que se hace es bajarlas, se las entregamos a lo que es el maquinista, las coloca, como viste abajo, en la rotativa, y empezamos el proceso de impresión de lo que son las cajas. Acompáñame y verás cuál es el proceso. Para conseguir esto, una caja de cubanitos en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, después de haber hecho todos los pasos que hemos visto arriba en fotomecánica, de haber seleccionado el papel que el cliente ha pedido que tenemos, pues cargamos lo que es la máquina, con su respectivo papel, imprimimos como la rotativa con los cuatro colores básicos, verás aquí los colores. En este cuerpo, como verás, le damos una capa de barniz, que es la que nos va a proteger el cartón, para después meterlo en la plegadora. ¿Y esa es la diferencia de esta máquina con respecto a las otras? Efectivamente. Respecto a la rotativa, la diferencia es que esto imprimimos en pliego y aquello es en bovina. En esta parte del proceso no vemos nada, ¿por qué? Porque aquí hay unas lámparas de secado, que es la que necesitamos para que el barniz cristalice en el papel. Es decir, ¿sería como el horno en la rotativa? Efectivamente. ¿A qué velocidad está trabajando? Ahora mismo estamos trabajando a una velocidad de 6.000 por hora, porque hacer un cartón grueso, podemos llegar hasta las 12.000, pero hacer un cartón grueso, pues tendríamos más dificultad en la máquina y tendríamos más problemas. Y ahora vamos a ver el troquel. Ahora vemos el troquel. ¿Qué es lo que está haciendo el compañero? El compañero ahora está sacando la plancha del troquel. Como verás, ahora le dará la vuelta para que tú la veas. Pues aquí, como verás, tenemos el troquel de esta caja de galletas. ¿Y esto se fabrica aquí en Canarias? Esto lo traemos de la península. Este troquel tiene, lo preparamos arriba en diseño, se le manda un proveedor que tenemos en península, y a los tres días, más o menos, lo tenemos aquí. ¿Y cada caja tiene su troquel específico? Cada caja tiene su troquel, claro. Ahora mismo estamos produciendo unas cajas de bandama, pero, por ejemplo, el Donut tiene su caja, Misela tiene la suya, Café Ortega, pues cada uno tiene su troquel. Me llama la atención porque se crea una sinergia entre empresas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros llevamos dos años con lo que es el packaging. La verdad que las empresas aquí también, Canarias, pues han apostado por nosotros, y han tenido su confianza en que nosotros le hagamos sus cajas. ¿Ya tenemos nuestra caja troquelada? Troquelada, sí. Una vez la tenemos troquelada, pues pasamos a la sala de plegado y pegado para poder formar lo que es la caja, y el producto final, pues sería esto. Hemos visto los envases de galleta pandama y aquí estamos viendo otro. Sí, ahora estamos viendo un envase que es para Misela, que es el que está actualmente en la máquina para producir, y como verás también tenemos aquí otro producto, que es el Donut, que está esperando también para poderlo producir. Que precisamente por este tipo de producto, que va en contacto directo con lo que es el envase, nos hemos tenido que poner los gorros. Sí, como verás, yo este producto me he tenido que poner los guantes y el gorro para que tú lo puedas ver. Y ahora estos envases van a pasar a esta máquina. A esta máquina. Esta es la plegadora, plegadora de caja. Bueno, ya, y como verás, el producto que estábamos viendo antes, ¿vale? Lo cargamos por aquí, verás el proceso, en el cual las solapas se van doblando. Llegamos a este punto, que es el encolado. Cogí la caja para que lo viera. Verás que aquí tiene una reserva del barniz, que son para que la cola llegue y pueda pegar la caja. Porque si no estuviera esta reserva, no pegaría la cola. José, y dependiendo del formato, ¿cómo sabe la máquina dónde tiene que hacer el doblez? Estos son unos parámetros ya establecidos en la máquina. Como verás, todas estas diferentes piezas hay que ir armándolas poco a poco para llegar a formar la caja. Cuando son otro tipo de máquinas, pues habría que cambiar todo lo que es el engranaje de la máquina, ponerle otros parámetros para poder formar la caja. Fíjate cómo se dobla y se va pegando. Para pasar luego al prensado. Para el prensado. Verás que aquí se van acumulando. Esta que ya está terminada. Así es como quedaría. Así es como quedaría. Pero se arma fácilmente. Sí. Fíjate que es fácil. Ya la caja está armada. Mi historia es mucho más triste para ser contado. Pero prácticamente todo lo que me queda totalmente frío. La única excepción que sé es el caso. Cuando estoy en un rato quieto, José, estamos viendo un libro que también se hacen aquí. También. Aquí también producimos libros. Esto es un libro ya cocido por la máquina que tenemos ahí. Y ahora veremos cómo le pegamos la portada. Y se corta el libro y sale terminado. Bueno, tenemos nuestro libro cocido. Ahora le vamos a pegar lo que es la portada. Y vemos al compañero que introduce la cola en ese depósito. Efectivamente. Y ahora verás cómo introducimos el libro en el hueco. Va haciendo su camino. La publicación va girando. Girando efectivamente hasta que llega el depósito de cola. Y aquí vemos que están las portadas. Le damos cola a lo que es el lomo. Y va cayendo. Y aquí ya tenemos, José, nuestros libros terminados. Sí. Este es el resultado. Ese es el resultado. Que el pegue del libro. Bueno, José, tú formas parte directamente de la familia González. Eres parte de esa generación venidera. Pero, ¿cuántas personas trabajan aquí? Actualmente somos 30 personas. Que hoy no están todas porque están de vacaciones. Pero aquí tenemos un gran grupo de ellas. De vida. El cual forma la gran familia González. Litografía González. Pues muchas gracias a todos. Darte las gracias a ti, personalmente, por explicarnos esta parte del proceso. Y ahora yo me voy con don Antonio, tu padre. Que he visto que hasta tiene una calle. Sí, tiene hasta una calle. Nada, darle las gracias a ustedes por haber venido a visitarnos. Y espero que la gente conozca lo que es una litografía. Yo me voy con tu padre, que me va a explicar otra parte. Gracias. Antonio, ¿y este es solo un ejemplo de todo lo que se hace aquí, en esta gran industria? Por supuesto. Como verás, estos son unos diferentes trabajos. Mira, aquí tiene una piscera que hicimos para el principio de temporada. Un invento de una idea de mi hijo. Bueno, este libro lo estamos ahora mismo produciendo. Y hemos hecho un adelanto. Porque ahora se celebra en Francia. La entrega por parte de la nieta de Negrín. A la Fundación Negrín. De uno de los últimos temas del historiador. Y en este caso se ha hecho un libro especial para ese evento. Que viaja a Francia. Este libro lo acabamos de hacer aquí. Nos sentimos bastante orgullosos. Don Antonio, ha sido un placer y un verdadero honor que haya compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias. El honor ha sido nuestro. Y que sepan en Canarias que hay industrias que podemos elaborar cualquier tipo de trabajo. Que lo tienen que, porque hay razón, irse fuera. En casa, de siempre. Mortadela Ciperio. Líder en ventas en Canarias desde 1968. Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión cero. Y ahora, pruébalo en la versión cero. ¿Qué? Usted. Usted. Usted.